Inmediatamente nos vamos al Palacio Presidencial, Indira López nos trae detalles de interés nacional. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la Sala de Prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde el Vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, se dirige al país con importante información. Escuchemos. Muy buenas tardes a todas las venezolanas y venezolanos de bien y un feliz almuerzo para todas y para todos. En el día de ayer, nuestro presidente Nicolás Maduro compareció ante medios de comunicación nacionales e internacionales para dar una rueda de prensa e informar que la República Bolivariana de Venezuela había demandado a la administración de Donald Trump y a otros gobiernos satélites ante la Corte Penal Internacional de la Haya por crímenes de lesa humanidad. Porque se está perpetrando en los actuales momentos contra la República Bolivariana de Venezuela de manera continuada desde aquella bárbara orden ejecutiva de Barack Hussein Obama señalando que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria contra los intereses de Estados Unidos que sentó las bases que prefiguró la situación brutal de agresión contra Venezuela por parte de la administración de Donald Trump, de sus satélites, los gobiernos satélites de este continente y de otros continentes y de los lacayos que le sirven de instrumento aquí en Venezuela. Nosotros estamos demandando a la administración Trump porque a los actuales momentos la contabilización del robo de nuestros activos, de nuestros depósitos en bancos extranjeros, de nuestras empresas que se encuentran allí en de las fronteras de la patria venezolana, de todos los ingresos que se pudieran haber generado si no se estuviera dando el bloqueo financiero y hacia las importaciones que Venezuela necesita como lo están haciendo en este momento las corporaciones que dependen del imperio norteamericano asciende a 116 mil millones de dólares. Ese es el perjuicio contabilizado de la acción brutal de la administración Trump, de los gobiernos satélites y de los lacayos que persisten aquí en Venezuela. 116 mil millones de dólares. Solamente para ponerles un ejemplo, solamente a manera ilustrativa, con 116 mil millones de dólares nuestro gobierno bolivariano podría adquirir cajas CLAP para todas las familias de Venezuela una vez al mes durante 152 años. con todo lo que se robaron y a manera de ejemplo, o todo lo que se están robando, porque siguen robándoselo, y a manera de ejemplo, serviría para comprar cajas CLAP una vez al mes para todas las venezolanas y todos los venezolanos por 152 años. Nosotros tenemos la meta de 5 millones de viviendas para corregir de manera definitiva el déficit de vivienda en Venezuela. Pues bien, podríamos construir más de 11 millones de viviendas si no se hubieran robado esa cantidad que se ha robado la administración Trump en perjuicio de Venezuela. Para decirlo de manera muy clara y muy concisa, 116 millones de dólares son el total de las importaciones de todo lo que necesita Venezuela en medicina, en alimentos, en insumos para la industria, en semillas, en insumos para el agro, en insumos para la tecnología, en insumos para las telecomunicaciones, absolutamente todas las importaciones públicas y privadas que necesitaría Venezuela por 6 años continuos. Esto es para que se tenga una cierta noción del nivel de daño que se ha producido. Y ese nivel de daño que genera, genera exorbitantes cantidades de dinero que no están sujetas a ningún tipo de control. Y de esas exorbitantes cantidades de dinero, estamos hablando de 116 mil millones de dólares, Trump le lanza a su lacayo, Juan Guaidó y a su círculo cercano, aquí vamos a mostrar algunas pruebas, migajas, que en modo alguno es poca cantidad de dinero. Se cuentan miles de millones de dólares porque no hay absolutamente ningún control. Los activos de círculo y los depósitos de círculo se los robaron. ¿Quién controla eso? Nadie. Nadie. Ustedes vieron las pugnas entre el llamado procurador de Guaidó y los partidos de la derecha venezolana a ver quién se hacía, no solamente con los dineros de círculo, sino con los 20 millones de dólares que estaba cobrando el supuesto procurador de Guaidó para embolsillárselos él y su bufete. ¿Quién controla Monómero? Bueno, pregúntenle al señor Calderón Berti, que señalaba que eso es una piñata lo que está ocurriendo con la empresa Monómeros que se encuentra situada en Colombia, con la que las autoridades colombianas se hacen la vista gorda, porque bueno, es una manera en la cual Guaidó, es una especie de caja chica que tiene Guaidó. ¿Qué ha pasado con los depósitos en bancos portugueses, españoles, ingleses? Entonces, tenemos información de que Guaidó ha estado mandando gente a todos esos puntos para lograr robarse ese dinero y depositarlo en cuentas personales. Ustedes recuerdan aquella famosa grabación con los llamados cómicos rusos. Es decir, en el fondo no es una lucha por el poder por parte de Guaidó. En el fondo y principalmente es una lucha por el dinero, para robarse el dinero de la República o para que algunas migajas le sean entregadas. A eso se le agrega los dineros que Guaidó le cobra directamente a corruptos, a empresarios, a personas que tienen cuentas con la justicia en los Estados Unidos o en Europa o en Venezuela para hacerse la vista gorda o para protegerlos de manera flagrante. Es, ni más ni menos, el más gigantesco caso de corrupción que haya conocido la historia de la República de Venezuela. En los tiempos de la colonia, en los tiempos de la independencia y la posindependencia, en los tiempos de la Cuarta República y en los tiempos de la Quinta República. El más gigantesco caso de corrupción. ¿Qué Contraloría controla cuando Guaidó le mete la mano a Monómeros y se hace con el dinero en efectivo o con las cuentas en Monómeros? ¿Quién? ¿Quién controla los dineros del Cidgo? ¿Quién controla los cientos de millones de dólares que empresarios corruptos le entregan a Guaidó? Y están las pruebas. Y las queremos mostrar porque resulta que la mediática mundial, las grandes corporaciones imperiales de los medios de comunicación han adquirido una nueva modalidad. Hasta el último trimestre del año pasado, Guaidó no se podía tocar ni con el pétalo de una rosa. Como bien decía el presidente ayer, cambiaron, digamos, la línea editorial. Antes era el presidente interino, el presidente encargado, y ahora, y de broma, y no por mucho tiempo, el líder de la oposición venezolana. Pero era intocable. Nadie decía la de Guaidó. Hasta que aparecieron las fotos de los rastrojos y la relación de Guaidó con peligrosos narcoparamilitares, cada uno de los cuales tenía encima centenas de muertos, centenas de asesinados, centenas de personas picadas en la frontera de Colombia con Venezuela. Llegó un momento en que resultaba imposible tapar la podredumbre. Y cuál fue la nueva modalidad, cómo migraron, cómo se metamorfosearon los medios de comunicación mundiales, las grandes corporaciones, bueno, hacen lo siguiente, muestran la noticia y después la esconden por completo. Eso es lo que están haciendo todos, todos. Para que no se diga que no publicaron, publican y luego esconden. En el mes de noviembre del 2019, apareció en The Washington Post esta noticia. Decía, un millonario venezolano, Alejandro Betancur López, primo hermano de Leopoldo López, Mendoza. Esta joya que está aquí, Alejandro Betancur López, por cierto, visitaba de manera asidua a Leopoldo López, cuando Leopoldo López pagaba condena en la cárcel de Ramo Verde, es uno de los principales asesores, junto con el nuevo esposo de la señora madre, de Lilian Tintori, en materia petrolera del señor Leopoldo López. Esas cosas que por ahí escribe Leopoldo López, ese poco de barbaridad es que no son otra cosa que la privatización total y absoluta de petróleos de Venezuela, pues es esta joya que está aquí quien lo asesoraba. Se hizo multimillonario a través de una serie de contratos que recibió para la adquisición de plantas eléctricas, para el plan que existía de renovar de manera completa y de aumentar la generación termoeléctrica en Venezuela. Y tiene juicios en los Estados Unidos de Norteamérica, en Venezuela y en España por el lavado de 1.200 millones de dólares en Estados Unidos y cerca de 4.000 millones de dólares en España. El Washington Post, del 26 de noviembre del 19, dice que esta joya se reunió con el señor Giuliani, que es abogado del presidente Donald Trump, y que se vieron en varias oportunidades, no es una vivienda, no es una villa, no es una residencia de personas de altos recursos, no, es un castillo situado en España, en Alamín, que además, entre otras cosas, ese castillo es de tal extravagancia, típico de un nuevo rico, es de tal extravagancia, que tiene hasta un circo de toros, una cancha de toros, no sé cómo se dice eso, porque aquí en Venezuela, por cierto, en Caracas lo prohibimos, la corrida de toros. E invita a Giuliani y allí dice el Washington Post de noviembre del 19 que Giuliani iba a interceder por él ante el Departamento de Justicia para que lo liberara de los cargos a lo que estaba sometido. Eso fue en noviembre. Típico, sueltan la cosa y lo guardan. Ya en ese momento se sabía, por la investigación que se le estaba llevando a el presidente Donald Trump en la llamada trama ucraniana del impeachment a la que se le sometió, que había un testigo estrella llamado Lev Parnas que contaba con videos, con fotografías y con una serie de pruebas y evidencias que relacionaban a Giuliani con la llamada trama ucraniana y que relacionaban a Giuliani también con corruptos venezolanos que estaban directamente enlazados con Juan Guaidó y con Leopoldo López. En el mes de enero, el 22 de enero, ustedes recuerdan que el día 23 nosotros hicimos la denuncia en este mismo ámbito, en este mismo espacio, la agencia Reuters publica, exclusivo, sí es exclusivo, pero todos los medios de comunicación, todos tienen ya los videos de Parnas, los videos que Parnas iba a presentar ante el Senado norteamericano para servir como testigo de excepción en el caso del impeachment. Y es por eso que el Senado norteamericano decide no aceptar ningún tipo de testigos en el caso que se seguía contra Donald Trump. Porque si hubiera aceptado testigos, allí hubiera estado la Esparna, no solamente con su testimonio, sino con los videos que directamente involucraban a el señor Giuliani en la trama ucraniana y al señor Giuliani en las relaciones entre Juan Guaidó y entre los corruptos venezolanos. Reuters publica, Giuliani dijo a Estados Unidos, al Departamento de Justicia, que su cliente merece perdón porque él estaba financiando a la oposición venezolana. Giuliani instó a los fiscales del Departamento de Justicia a que actúen con calma con respecto a Betancur. La joya esta, Alejandro Betancur López, tenemos la fotografía de Betancur López, la vamos a mostrar, en la cárcel de Ramo Verde visitando a Leopoldo López y en su condición de asesor petrolero y primo de Leopoldo López. Según una persona con conocimiento directo de la reunión, Iles Parnas, un asociado de Giuliani, quien dijo que Giuliani le había contado al respecto, al respecto a la relación entre Guaidó y el señor Alejandro Betancur. Giuliani dijo a los fiscales que Betancur había brindado asistencia para los esfuerzos políticos de Guaidó. Guaidó y el principal partido político de oposición, no es el principal partido de oposición, es el principal partido terrorista porque realmente ni siquiera está entre los más importantes partidos de la oposición venezolana. Guaidó negó haber recibido fondos de Betancur. No conozco al señor Betancur, no hay relación. Como tal, eso no es posible. Ahorita vamos a mostrar un video que se va a convertir en un incunable en la historia de la psiquiatría y del ejercicio de la política. Como queda perfectamente claro, la flagrante mentira del señor Guaidó. Eso fue lo que publicó la agencia Reuters en el día 22 de enero de este año 2020. Y después aparece el reportaje en CNN. Fotos de Rudy Giuliani en España muestran que el de Parna tiene mucho más por contar. Como la nueva modalidad es muéstralo y escóndelo, nosotros estamos obligados a mostrar y a mostrar y a mostrar y a mostrar porque son pruebas contundentes, fehacientes de los brutales actos de corrupción en los que directamente ha incurrido el señor Juan Guaidó, por cierto, muy pronto se sabrá o nos preguntamos por qué sus compañeros de partido y sus compañeros de la derecha llaman al señor Guaidó Cordelito de Mortadela. Pero eso es asunto de otro tema y de otra rueda de prensa. Vamos a ver el primer video del reportaje de CNN. Reuters reportó que Guaidó ha negado cualquier tipo de ayuda financiera a Betancourt. El propósito de los videos era 100% mostrarle a Trump que tan útil era Betancourt para los Guaidó. Una fuente familiarizada con la estrategia de Giuliani confirma que Giuliani hizo los videos para el Departamento de Justicia pero negó las afirmaciones de Parnas de que la intención era mostrar al presidente. No hay indicios que Giuliani haya mostrado los videos en el Departamento de Justicia o a Trump. El Departamento de Justicia no comentó sobre los hechos mientras que Betancourt y sus abogados no respondieron a CNN. Giuliani dijo a través de un mensaje de texto. Su historia acerca de la entrevista es dada no solo por una fuente poco confiable sino por un comprobado mentiroso. No puedo comentar sobre ninguna grabación y confirmarla o negarla. En agosto en una reunión en el castillo de Alamín en España a la que asistieron varias personas estaba el padre de Juan Guaidó Wilmer Guaidó quien es taxista y quien no respondió a CNN los motivos por qué estaba en la fiesta. Según Reuters el padre de Guaidó negó haber estado en la reunión. Parnas dijo que en la reunión Giuliani realizó varios videos con Betancourt y Wilmer Guaidó y que habló a través de videollamada con Juan Guaidó. Según Parnas Giuliani le había dicho que estaba seguro de que podría solucionar los problemas legales de Betancourt en un par de semanas. Giuliani me dijo que Betancourt explicó en su entrevista que había brindado apoyo financiero secreto a la familia de Guaidó mientras que Reuters ha reportado que Guaidó ha negado cualquier tipo de ayuda financiera por parte de Betancourt. En septiembre Giuliani se reunió con el departamento de justicia para discutir el caso de Betancourt. Es poco lo que hasta ahora se ha mostrado porque hay otros videos. Está el video del registro de la videollamada entre Giuliani Betancourt y Juan Guaidó porque a esa reunión en la cual se le mostraron a Giuliani bailadoras de flamenco una corrida de toros toreros y estaba este señor que es el padre de Juan Guaidó tenía como objetivo fundamental demostrarle a Giuliani que Alejandro Betancourt López y Juan Guaidó eran costillas demostrarle a Giuliani que cientos de millones de dólares le habían sido entregados a Juan Guaidó del dinero de la corrupción y del dinero por el que estaba está siendo procesado en los Estados Unidos el señor Alejandro Betancourt López y también en España por eso es que Alejandro Betancourt López saca la chequera y se trae al papá de Guaidó a la reunión de la finca en Alamín ahí está degustando jamones serranos supongo que es jamón ibérico 5J vamos a ver el siguiente video donde CNN días después sigue profundizando en lo que ocurrió en esa reunión adelante video en esta foto se encuentra Rudy Giuliani el abogado del presidente Donald Trump en un juego de los Yankees en Londres según Le Parnasse ex socio de Giuliani el abogado se encontró con el empresario venezolano y el primo del opositor Leopoldo López llamado Alejandro Betancourt López quien era su cliente en junio del año pasado dos socios de Giuliani ya formaban parte del equipo legal de Betancourt las fotografías estaban en dispositivos encautados de Parnasse por las autoridades Parnasse hizo un archivo de los documentos y fotografías y de acuerdo a mensajes telefónicos entregados al Congreso para el juicio político contra Trump fue Parnasse quien organizó el viaje de Giuliani según Parnasse quien está acusado por presuntos delitos relacionados con financiamiento de campañas de los cuales se ha declarado inocente le dijo a CNN que la única razón por la que Betancourt quería que Giuliani fuera su abogado era para que ejerciera influencia ante el secretario de justicia de Estados Unidos William Barr según otra fuente de CNN familiarizada con la estrategia legal de Betancourt este estaba interesado en la cercanía que Giuliani tenía con el departamento de justicia mientras que Giuliani no comentó sobre las afirmaciones de Parnasse cuando se le preguntó sobre el viaje Giuliani le dijo a CNN que no podía discutir los detalles porque era una cuestión de seguridad nacional y cuando se informó sobre lo ocurrido en ese viaje Giuliani le dijo al Daily Beast que estaba allí por negocios y vacaciones según Parnasse las cosas no terminaron ahí y Betancourt invitó a Giuliani a España Parnasse le dijo a CNN que Betancourt no escatimó en los gastos para impresionar al abogado personal del presidente quien viajó con un grupo de personas incluida la familia de Parnasse Parnasse aseguró que Giuliani había grabado dos videos de ese viaje y que el abogado le había dicho que eran para ayudar a Betancourt que buscaba evitar posibles cargos criminales con un caso de lavado de dinero presentado en Florida el año pasado y según para mostrar que Betancourt era valioso para Juan Guaidó por su apoyo financiero como este varios varios ¿quién financia la estadía del vago de Miguel Enrique Otero en España? ¿dónde vivía Miguel Enrique Otero hasta hace relativamente poco en el que quien le había prestado la vivienda Alejandro Betancourt López le dijo te vas ya tengo demasiados años manteniéndote aquí vago y lo sacó de allí Alejandro Betancourt López una tremenda villa en España no se compara por supuesto con este castillo ¿cómo era y cómo es la trama de la corrupción de voluntad popular? resulta que los dineros malhabidos de una cantidad de ladrones corruptos que robaron al pueblo de Venezuela que robaron al Estado venezolano les fue ofrecido a Leopoldo López les fue ofrecido a Juan Guaidó hace ya varios años les fue ofrecido la llamada MUT hace ya varios años se financiaron campañas electorales se financiaron giras con ese dinero y además se les entregó dinero en efectivo constante y sonante a la familia de Leopoldo López y a Juan Guaidó en este caso concreto Betancur López contrata a Giuliani se lo lleva a España le muestra al señor padre de Juan Guaidó se lo exhibe pues se lo llevó de un cordelito para señalar que hay una relación muy cercana y además hay una afición muy extraña que tiene el señor Les Parnas es una verdadera afición lo decimos en serio y con conocimiento de causa y es que el señor Les Parnas graba en video y en audio absolutamente todas las reuniones en las que participa de allí no se promovieron testigos en el caso del impeachment del presidente Donald Trump porque se podrían presentar algunas grabaciones y algunos videos muy comprometedores y en el caso concreto de la reunión en España Parnas grabó la estadía de Giuliani el baile de la bailadora flamenca la corrida de toro el de partir amigable con el padre del señor Juan Guaidó y también guardó las videollamadas grabó las videollamadas que hiciera Alejandro Batancur López y Rui Giuliani al señor Juan Guaidó donde Juan Guaidó le dice mira ese es mi costilla ese es mi pana claro Guaidó es Guaidó la próxima vez que la administración Trump se quiera buscar un lacayo para perpetrar sus siniestros fines contra el pueblo de Venezuela háganle una evaluación psicológica previa pásale un test de personalidad el MMPI que se pasen 40 minutos porque si no se dan de bruces contra la realidad de el trastorno psicopático de este señor fíjense el nuevo Gerard en esta nueva modalidad muestran y esconden el nuevo Gerard entrevistó a Juan Guaidó bien y hablando sobre el tema de la corrupción porque también salieron versiones recientes sobre las actividades del señor Betancur y una reunión que tuvo con el abogado del presidente Trump Giuliani donde según estas versiones que salieron en una de esas reuniones han participado grandes de su familia nos gustaría nos gustaría tener una versión sobre si eso se produjo o no se produjo sí ya me han consultado y he sido muy enfático mira la única que ves que es la denuncia que hemos hecho por sobreprecio digamos en tema eléctrico todo lo que fue la crisis eléctrica en Venezuela no tenemos ningún tipo de relación y no la vamos a tener así que lo he dicho varias veces lo polémico en este caso es quién es el abogado pero del resto no hay mayor cosa el señor Guaidó no tiene ningún empacho en mentirle descaradamente a sus propios medios de comunicación eso no es nuevo eso ha pasado otras veces y ¿cómo va a ocultar esto? de su papá y va a aparecer la grabación con la llamada telefónica entre Alejandro Betancur López y entre Juan Guaidó otra vez lo dijimos que este señor es un tratado de cómo hacer para no mentir y que te descubran en el intento yo quisiera poner el video nuevamente e ir describiendo algunas de las pruebas físicas y psicológicas de que el señor Guaidó sabe que está mintiendo podemos ponerlo y yo hacer un comentario adelante video ahí está mira está Guaidó la mirada fija le empiezan a preguntar apenas le preguntan empieza a pestañear mira para un lado ahí está mirando para abajo hacia su izquierda ayúdame Dios y empieza a decir incoherencia sobreprecio eléctrico no conozco a nadie otra vez mira hacia abajo y hacia la izquierda eso tiene que ver con los mecanismos entre el quiasma óptico el lóbulo frontal y la conciencia y también el raciocinio y la voluntad él sabe ahí que está mintiendo al final cree que salió como buen psicópata que es al final cree que salió bien librado obviamente no solamente no solamente que está mintiendo sino que si usted revisa la respuesta no que si el sobreprecio eléctrico lo hemos denunciado de la corrupción de este ladrón se ha hecho millonario tu jefe Leopoldo López y tú ¿cómo lo hacían? este es otro artículo que publicó el nuevo Herald igual sueltan publica el artículo y ¡guau! lo esconden ustedes se imaginan si por un momento apareciera involucrado algún representante del gobierno bolivariano en hechos tan flagrantes tan brutales como este esta es la señora diputada Tamara Adrià esto salió publicado en el nuevo Herald ¿cómo lo hacían? Betancur López conseguía los contratos con el ladrón de Rafael Ramírez y en esos contratos se le otorgaban miles de millones de dólares en este caso para la adquisición de unas plantas termoeléctricas que requería el país ¿qué hacía Betancur López? buscaba a Tamara Adrià al bufete de Tamara Adrià y Tamara Adrià certificaba que ese dinero y que esos contratos eran perfectamente legales y que ese dinero era un dinero bien habido por el ladrón de Alejandro Betancur López con ese papel de este bufete de la señora Tamara Adrià diputada de voluntad popular se iba Alejandro Betancur López y compraba edificios fábricas aras industrias residencias lujosísimas en el estado de Florida y en España solo que el departamento de justicia norteamericano inicia una investigación porque creían equivocadamente que el señor Alejandro Betancur era chavista no era chavista es el principal financiista de voluntad popular fíjense esto es un incunable esto salió en el pitazo que es una cuenta de twitter muy pero muy de ultraderecha y que además avala todas las campañas mediáticas contra la revolución bolivariana el pitazo decía la fortuna de Alejandro Betancur fue el resultado de la adjudicación adeo de 12 de los 14 contratos que se dieron al sector eléctrico venezolano ven esto salió en el pitazo quien avaló los 14 contratos Tamara Adria y recibió decenas de millones de dólares esto es el pitazo en el año 17 no sabían que se estaban dando un tiro en el pie el país de España Alejandro Betancur amasó una fortuna con la crisis eléctrica en Venezuela a finales de la pasada década en 2012 y al igual que han hecho otra docena de millonarios que amasaron su fortuna ¿cuál fue el bufete que redactó los contratos los avaló los firmó les dio fianza etcétera etcétera el bufete de la señora Tamara Adria pero ella no es que lo hacía para ella sola yo sé que a la señora periodista Patricia Poleo no le gusta cuando nosotros presentamos sus testimonios pero hay que mostrarlos porque hay un verdadero blackout hay una verdadera cortina de hierro que se establece contra la denuncia de Juan Guaidó igual va a pasar cuando aparezca porque va a aparecer Guaidó el video de Parnas mostrando a Betancur López hablando por teléfono contigo igual cuando aparezca la fotografía de Betancur López reunido con Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde Juan Guaidó o de Alejandro Betancur López con Leopoldo López y Lilian Tintori en la casa de Leopoldo López hablando del nuevo plan petrolero que era vamos a ver cómo nos robamos todo PDVSA porque solamente no hemos robado una parte yo sé que a Patricia Polo no le gusta pero yo tengo que mostrar porque su testimonio es verdad esto es lo que voy a mostrar a continuación adelante ¿Quién además se atreve a decir que Tamara Adrián y Luis Florido no son del entorno más cercano a Juan Guaidó ¿Quién se atreve a decirme eso? ¿Quién lo quiera decir? Bienvenido agárrate de la forma que sea por teléfono por mensaje de texto por cualquier lado bueno Luis Florido ¿Quiere decir que CNN pertenece al laboratorio sucio que maneja Patricia Polero? ¿Quiere decir que el nuevo Gerald que por cierto ese periodista no es amigo mío es cualquier cosa menos amigo mío que publicó esto ¿Quiere decir que el nuevo Gerald pertenece al laboratorio sucio que maneja Patricia Polero sobre lo que dijiste en el live de Instagram? ¿Por qué Juan Guaidó no le sale al paso a estas informaciones a la información de CNN acerca de la reunión de su padre con uno de los corruptos más emblemáticos de Venezuela? Fíjense este es el entramado corrupto atrás del cual Alejandro Betancur López Tamara Adria y Voluntad Popular ocultan la fortuna que es utilizada para atentar contra Venezuela para pagar giras para pagar políticos en los Estados Unidos de Norteamérica para hacer lobby en los Estados Unidos de Norteamérica en Europa y en Colombia para financiar actos terroristas entre los cuales se cuenta el del sur del país donde resultó asesinado un noble y digno soldado venezolano fíjense toda la cantidad de industrias con las que cuentan Betancur López y Voluntad Popular tiene una tienda que fue un escándalo también en España de gafas de sol que de la noche a la mañana dejó de vender una sola gafa y dejó de abrir una sola tienda pero resulta que era la empresa más lucrativa con la que contaba Alejandro Betancur López en España en este momento está siendo investigada porque era una de las lavadoras de Alejandro Betancur López Juan Guaidó y Voluntad Popular Administration O'Hara ¿adivinen dónde? en Panamá Panamá Papers tenían un banco en Dakar empresas embarbados 12 sociedades embarbados entre las que se encuentra la empresa eléctrica de la cual están estos 1200 millones que Tamar Adrià avaló y que por supuesto recibió una tajada importante y Guaidó también está Sigor Corporación la sociedad es de barbado pero está situada en España está Guaravana Real Estate que se compra fíjense es una empresa de bienes inmuebles que tiene con su socia Lilia C. López hermana del papá de Leopoldo López Pacific petrolera con negocio con negocio en países americanos uno de ellos Canadá y la compañía inversiones agrícolas Trieste usted agarra el grupo de Lima y los gobiernos los pocos gobiernos del mundo hay que decirlo que todavía sustentan a Juan Guaidó y ahí seguramente hay una empresa o un banco donde Alejandro López donde Alejandro Betancur López tiene empresas tiene bancos y tiene inversiones incluida la muy lucrativa inversión de Gajafa de Sol que no vende un solo par de lentes al año pero tiene miles de millones de dólares perdón millones cientos de millones de dólares de capital hay otra grabación de Patricia por ahí vamos a verla porque la incluye incorpora a Tamara Adrián e incorpora a Luis Florido que es una persona muy cercana al llamado Cordelito de Mortadela mejor conocido como Juan Guaidó adelante todo el mundo sabe que Tamara Adrián no responde directamente a Luis Florido pero es que además lo que me cuentan hoy cuentas de Voluntad Popular es que la señora Tamara Adrián es una especie de tesorera del grupito que encabeza Luis Florido se encarga de lavar dinero mal a Dios ¿cuál es el interés de que periodistas como yo de que plataformas como factores de poder no digan de que es ese interés que están moviendo los hilos para que estas cosas no se sepan ¿por qué el pitazo? ¿por qué la patilla? ¿por qué todas las cuentas que son de Juan Guaidó dejaron de publicar información sobre Alejandro Betancur López? ustedes no se lo preguntan los desafíos a que publiquen hoy todo lo que publicaron en el año 17 y en el año 18 sobre Alejandro Betancur López ¿por qué? van a salir Guaidó por más que balbucees digas incoherencias mires hacia la izquierda pestañez y se sepa de manera flagrante que estás mintiendo van a salir los videos Parnas tiene los videos de tu papá hablando contigo de Betancur López hablando contigo Julián hablando contigo y tú hablando maravillas de Betancur López eso existe eso está hay un testimonio audiovisual de eso ¿por qué escoge Alejandro Betancur López el bufete de Tamara Adrián? porque es el dinero no solamente para hacerse multimillonario sino el dinero para financiar a voluntad popular como lo ha financiado a todo lo largo de estos años y ahora es el financiista directo de Juan Guaidó y vamos a seguir mostrando cosas prepárense para testimonios prepárense porque el video de Parnas va a aparecer prepárense porque las fotografías de Alejandro Betancur López con Leopoldo López las vamos a mostrar prepárense porque por más que los medios de comunicación intenten tapar tanta podredumbre el mal olor ya llegó a Washington muchas gracias ayer escuchábamos al vicepresidente para la comunicación cultura y turismo doctor Jorge Rodríguez que daba cuenta de los nuevos elementos de la trama escandalosa de corrupción que rodea al diputado Juan Guaidó así también como los elementos para el saqueo y pillaje de los recursos de la nación en el extranjero con anuencia del gobierno de los Estados Unidos y la omisión de los grandes medios internacionales con esta información nosotros vamos a volver el pase al estudio adelante ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!